Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Los saludo a su amigo William Albert Andry, con todo el cariño del mundo para todos ustedes. Bueno, Candy, quiero que empieces tú primero, por favor, pequeña pecosa. Es que me queda un poco difícil. Ay, Albert, tú sí eres tan necio, ¿no? Está bien, yo voy a empezar. Calma, chicos. Primero presentémonos, creo que es lo más justo. ¿No creen? Bueno, Terry, tienes toda la razón. Mucho gusto a todos. Mi nombre es William Albert Andry. Mi nombre es Candy White Andry. Estoy estudiando enfermería porque quiero ayudar a toda la gente que lo necesite. Y yo soy Terrence Grant Cranchester, hijo del duque. Y también, una estrella del teatro. De la compañía Stratford. Bueno, bueno, Terry, pero cálmate. Bájale la espuma a tu chocolate, pequeño. Está bien, Albert. Bueno, entonces... Entonces empieza, Candy. Vamos. Bueno, chicos, quiero que sepan que el día de hoy tenemos muchas oportunidades y cosas nuevas para todos ustedes. Este programa estará para todos ustedes para que podamos compartir ideas. Y también... ¿Para qué, Candy? Tranquila. Nosotros no mordemos ni el público tampoco, tranquila. No temas, pequeña. Recuerda que eres mucho más linda cuando hablas que cuando lloras. Vamos, pecosa. No tengas miedo, Candy. Bueno, eh... Quiero que compartamos muchas ideas y la que... Quiero que la pasemos muy bien todos, ¿vale? Quiero que este programa resulte entretenido para todos ustedes. Vamos a traer cosas fascinantes y también traeremos chistes, traeremos historias, contaremos anécdotas. Entonces, no solamente lo que nos ocurrió en el hogar de Pony, también podemos contar anécdotas de alguna que otra amiga. Y así ampliar nuestro... nuestro repertorio. Candy, parece que estás un poco tímida. No te preocupes, Candy, que nosotros no mordemos, como repito. Entonces, mi estimado público, recuerden, sigan esta increíble animación. Y nos vemos en la siguiente parte, porque traeremos mucho contenido para todos ustedes. Recuerden que ustedes son importantes para todos nosotros. Y... bueno... Estaremos aquí con mucho cariño para todos ustedes. Se despide William Albert Andry. Candy, Squate, Andry. Mucho gusto y un placer para todos ustedes servirles. Que tengan un día espectacular y nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.